Sin el amparo de sus representantes ministeriales, arrancó la quinta ronda de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en la Ciudad de México, donde la iniciativa privada no espera grandes sorpresas. No se ven muchas más sorpresas de lo que ya tenemos en las mesas. Lo que tenemos que hacer es ahorita esperar a que vayan cerrando las mesas, que nos den retroalimentación los jefes negociadores y en ese momento poder hablar y juzgar de cómo están las propuestas. Se mantuvo el hermetismo y también la postura reacia de Estados Unidos de elevar las reglas para la exportación de autos. En el tema de autos, ellos están estudiando las propuestas, hasta ahora han dicho que no y que se quedan con el 62.5 y nosotros respetamos la posición de nuestros sectores. De las 30 mesas de diálogo han avanzado las de telecomunicaciones, mejora regulatoria y reglas fitosanitarias sobre la cláusula de terminarlo en cierto periodo de tiempo. La postura de México es firme. Lo que no vamos a aceptar de la propuesta es que tenga una muerte súbita. Se puede aceptar un proceso de revisión temporal y ese proceso de revisión temporal en el sector privado estamos de acuerdo, siempre y cuando muy claramente no tenga esta parte de muerte súbita. A las afueras de la sede, líderes sindicales se manifestaron por ser escuchados para incluir en la discusión mejoras a las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos. Con imágenes de Jonathan Ruano, para Capital Media, Vianey Pichardo.